Pues contestó López Obrador a la acusación de que están investigando a Latinus. ¿Y saben qué dijo? Dijo que el gobierno no investiga a Latinus, ni a Loret, ni a Broso. El gobierno no. Que la unidad de inteligencia financiera probablemente. El único problema para ese viejo, mentiroso, cobarde, es que la unidad de inteligencia financiera depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depende del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en resumen, si la unidad de inteligencia financiera está investigando a Latinus, Loret, su esposa y Broso, pues entonces el gobierno es el que está investigando y no como lo negó López Obrador. Insisto, es mentiroso y cobarde. Cobarde porque bien que está utilizando un instrumento del Estado para presionar, para perseguir, para sancionar, para censurar, para castigar, para vengarse. Pero cuando se lo preguntan de frente, perdón que lo diga así, pero no tiene los huevos el presidente para decir sí, los estoy investigando. Y esta es la razón. Y si el presidente hace eso, entonces sí es una persecución, una venganza política por el trabajo periodístico que han hecho. Regreso porque les voy a leer, les voy a leer exactamente tal cual el boletín que emite Latinus y la columna que hizo Carlos Loret. Si nos da tiempo, si no, nos quedamos en el boletín primero. Gracias. Regreso de inmediato. Red TV informa. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana del Troll. Este es el corto informativo. Pero avance sobre la situación en la que están metiendo, porque ellos no lo pidieron, están metiendo a Latinus y a todos. Todos, todos los que representan a Latinus. Porque Latinus no solamente, a ver, esta parte es muy importante. Latinus no solamente es Loret, Broso y Ochoa. Latinus es los trabajadores que están en cámaras, micrófonos, en edición, en administración. Latinus es un medio alternativo que tiene muchos empleados, toda una estructura, y ellos son los que salen afectados cuando se está poniendo en riesgo su trabajo. Porque simplemente el presidente de pronto tomó la decisión de investigarlos, aunque él lo niegue en la mañanera. Aunque salga a decir esta babosada de que el gobierno no los está investigando, probablemente la unidad de inteligencia financiera sí. Como si se tratara de un organismo autónomo, cuando le conviene, los organismos autónomos funcionan. Cuando no, el gobierno debe de llevarse las riendas desde la presidencia. Pero Latinus contestó, contestó y creo que es una respuesta muy puntual. Quiero leerles la respuesta de Latinus. 24 de junio del 2024, ante la persecución, más periodismo. Ante la persecución, más periodismo. Que queda muy claro, presidente. Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza el aparato del Estado contra Latinus. Hoy, en su conferencia matutina, confirmó la investigación emprendida por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de los titulares de nuestros espacios, Carlos Loret de Mola y su esposa. Así como de Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Y contra el propio medio, Latinus. Recordemos que inicialmente se abrieron dos periodos. Uno, en febrero, giran oficios a todas las dependencias financieras de este país para preguntarles sobre toda la vida financiera de Loret, su esposa y Broso. Y apenas el 5 de junio volvieron a emitir oficios en específico para latinos y para dos empresas que tienen relación y que habían sido recién creadas, Latino Radio y Latino Media. Proyectos que tiene en su intención latinos echar a andar y que son válidos. Digo, comenzaron el proyecto de podcast y sin duda, Latino Radio es una oportunidad para llevar el mensaje en otro formato. Al referirse al tema, el mandatario justificó que áreas del gobierno indiquen las cuentas personales de periodistas que evidencian la corrupción en su administración con el argumento de la existencia de movimientos extraños. Así lo dijo López Obrador. Está claro que a López Obrador le incomodan las voces discordantes y en el caso de latinos, la revelación de actos de corrupción en los que se evidencian financiamientos irregulares y tráfico de influencias para beneficiar a familiares, colaboradores y amigos de su círculo más cercano. Amil Carolan, por cierto, les adelanto, Amil Carolan renunció al juicio de amparo que había solicitado y se cerró el caso. Aquí lo dijimos, que había sido un error, porque con eso Amil Carolan daba por hecho de lo que se le acusa, al grado que buscó a la autoridad para ampararse ante cualquier posible aprehensión. Bueno, Amil Carolan tomó la decisión de desistirse, ya no proceder con su juicio de amparo y el caso está cerrado. Eso sí que significa que Amil Carolan ya negoció con el presidente, tiene toda la tranquilidad de que nadie lo va a perseguir y más cuando vemos que Claudia Sheinbaum le va a seguir dando trabajo. Además, lo dijo muy claro, sus hijos ahora hasta van a poder participar en lo político. Frente a las investigaciones difundidas por latinos, nunca hemos recibido una respuesta clara y seria por parte del presidente, sino por el contrario, actos de persecución, amenazas y señalamientos desde su conferencia matutina que ahora han escalado en la indignación sobre finanzas personales en los titulares de programas de latinos y sus familiares, a quienes ha hecho extensivo el acoso. También ha sido especialmente obcecado en intentar relacionar a latinos con personajes y proyectos políticos en el marco de una estrategia generalizada de ataques sistemáticos en contra de la prensa, con el fin de lograr un efecto amedrentador para silenciar no solo a latinos, sino a otros medios. Lo decimos claro, no nos cayerán. Y es en serio, cuando vemos esto de latinos, fíjense que a mí dos personas que se encargan de tener sus medios digitales, dos personas me dijeron, ¿qué vamos a hacer, Quintana? Y me dijo, uno de ellos me dijo, tú le vas a seguir, mira nada más lo que le están haciendo a latinos. O sea, el presidente logra influirle miedo a los demás. Así me lo dijo, mira lo que le están haciendo a latinos, tú vas a seguir. Y les dije, sí. Sí, bajarnos ahorita es peor. Y bueno, pues hasta donde llegue. Pues total, me voy a Estados Unidos y transmito desde Estados Unidos. Así es de bonito los medios de comunicación, digitales, ¿no? Pues sí, me cruzo la frontera y pongo mi canal allá. ¿Y quién me para? A ver, que me libre una orden de aprehensión en Estados Unidos. Es que eso va a pasar. Además, latinos tiene su registro en Delaware. Miren, con las manos en la cintura se va a latinos, instala estudios del otro lado del país, del otro lado de la frontera. Y que haga su berrinche Claudia Sheinbaum y López Obrador. Latinos no responde a ningún interés y ante cada ataque responderemos con una cobertura responsable, rigurosa y apegada a la ética periodista, pese a los intentos del presidente y ahora también de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, de acallar los contrapesos y limitar la libertad de expresión, así como el derecho a informar y ejercer la crítica. En latinos seguiremos denunciando y ejerciendo el periodismo que tanto le incomoda. Defenderemos y respaldamos a Carlos Loret de Mola, su esposa y a Víctor Trujillo, contra quienes ha emprendido un ataque desmedido y reiteramos que nuestra labor se apega estrictamente a la función de informar con rigor a la sociedad sobre el manejo de los recursos públicos y el destino del país. Nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra labor en esta administración y las venideras, sin importar del partido que sea, dando voz a sus representantes, tal como se ha hecho con las posturas del mandatario publicadas día con día y exigimos a la vez que se respete el derecho a informar, discrepar y ejercer la crítica. Ante las amenazas y el amedrentamiento responderemos con más periodismo como lo hemos dicho desde el inicio al costo que sea. Firma Latinus. Es obvio que el que la redacta es Loret, es todo el estilo de Loret, es todo el estilo de Loret. Me encanta, me encanta la redacción porque parece que estás escuchando a Loret. Sin duda, sin duda un comunicado importante que queda ahí para la historia del periodismo en México. Y desde este humilde micrófono y esta humilde trinchera lo que podamos aportar, lo que podamos hacer, no nos vamos a bajar, no nos vamos a achicar. Sé que va a ser duro para todos, no solamente para latinos, para todos en general. A algunos los van a detener, a otros los van a desaparecer, a otros los van a asesinar, a otros los van a encarcelar. Pues veremos hasta dónde llega. Y todos los que hicimos esto, al menos su servidor, sabíamos en lo que nos metíamos. Yo ni un alto me paso, porque ya sé que no me la van a perdonar. Y de pronto se me antoja echarme una chela. No, porque sé que voy a pasar al alcoholímetro y esa policía es de morena. Voy a un antro y me tomo cuando mucho una cena y dos cervezas, maneja a mi esposa y nos vamos a casa. ¿Para qué quedarnos en un lugar donde al ratito se dé un pleito y terminen involucrándome? No voy a bailes públicos, no... la verdad es que hasta he limitado mi vida pública para evitar que me vayan a meter un cuatro. No contesto mensajes de muchachas guapísimas, no saben cómo me han mandado mensajes muchachas guapísimas. Se ve luego, luego que no soy un galán de telenovela y es obvio por qué me están escribiendo. O sea, dices, no, no, bueno. Oye, troll, me gustaría que me invitarse un trago y guapísimas. Es obvio que te están poniendo un cuatro. Es obvio que intentan. Y también me han amenazado, me han mandado imágenes de cuerpos desmembrados y me dicen, así te va a pasar si no dejas de estar chingando a mi presidente y cosas así. La verdad es que han sido han sido atascados. Nos han estado revisando el tema de Hacienda. Digo, la verdad es que estudié administración y contabilidad. Era obligatorio en mi carrera. Tuve dos años de contabilidad básica y bueno, pues tengo amigos contadores de la carrera, socios contadores con los que hemos vigilado que todo vaya perfecto y no caigamos en una, en algo que les dé motivo. La verdad es que soy muy, muy escrupuloso en mi tema financiero. Todo lo compro con factura. Jamás he comprado una cosa que no tenga factura, que vaya a ser robada y al ratito me la impongan. Soy muy cuidadoso de eso. La verdad es que te cambia la vida. Te cambia la vida. El hecho de no pasarte un semáforo rojo en la madrugada a las 3 de la mañana cuando no hay nadie y eres el único idiota en el crucero. No lo hago. ¿Por qué? Porque hay cámaras. Porque tarde temprano me van a estar jorobando. y la verdad les soy sincero cuando tengo la oportunidad mejor me voy del país de vacaciones. Aunque sea vacaciones muy humildes pero me voy fuera del país. Aunque sea otro país desconocido y ahí estemos de mochileros pero prefiero un lugar donde no me conocen, donde no me voy a estar cuidando, donde pueda disfrutar de beberme una cerveza, escuchar música, bailar y hacer vida tranquila porque en México ya no podemos los que hacemos esto. Y nada más estás esperando a ver a qué hora te cae la voladora. Esa es la realidad. Pero aún así aquí estamos haciendo el ejercicio que nos gusta hacer. El de comunicar. Comunicar y tener la libertad de expresarlos. Insisto, este es un espacio muy humilde de su servidor y de todos los que lo hacemos posible RIT-TV se solidariza y no como un tema de ¡ay! No, es de verdad es de corazón solidarizarse con lo que está ocurriendo con ellos porque así vamos a estar nosotros seguramente más adelante. Es algo que nos van a aplicar a todos. No me cabe la menor duda que la etapa que viene va a ser muy difícil. Esta supuesta mayoría popular que tienen los hace que se enloquezcan y que crean que ellos pueden sentirse dueños del mundo y de la política en México. No es así y mucho menos de nuestros derechos y mucho menos de nuestras libertades. Y como dice latinos al costo que sea aquí estaremos. Gracias a todos nos vemos en un siguiente corte. Ya no les leí la columna de Loret. Es muy buena la columna de Loret. Si pueden leerla en el Universal leanla. Si no, mañana en el podcast de las 8 de la mañana yo les leo la columna de Loret y la comentamos. Es una columna que vale la pena no dejarla pasar. Por fin habló Loret sobre esto pero hace un recuento de muchas situaciones del Estado y le vuelve a recordar a López Obrador todos sus pecados. Vale la pena. Vale la pena y así tiene que ser. No achicarse porque si ellos achican se los chingaron. También esa es una realidad. Y usted como sociedad a defender a defender los derechos de usted de estar informado. Ese es un derecho que usted tiene constitucional el estar informado. No permita que le quiten su derecho. Nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos. Suscríbase al canal denle click a la campanita comparte el video comenta el video denle like o dislike y gracias gracias por sus aportaciones. Aquí nos vemos en el siguiente video. No olvides compartir nuestro contenido. Activa la campanita de notificaciones. Visita todas nuestras redes sociales. Presente www.testtópico.com ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video